La oración rezaba así. Te pedimos, Dios Padre Todopoderoso, que por medio de tu Hijo Jesucristo, muerto y resucitado por nosotros, y que su promesa ha sido yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, sabemos que el nombre de Jesús tiene poder. Creemos firmemente que tú estás vivo, realmente presente en el Santísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de la Eucaristía. Te pedimos, Señor Jesús, que te dignes bendecir todo el término de este pueblo, de esta parroquia y de España entera. Para ti no existe ni el tiempo ni el espacio. Te pedimos, Señor Jesús, que por tu nombre, por tus llagas, por tu sangre y por tu cruz, hagas retroceder en este momento toda enfermedad, todo virus, todo contagio. Ordeno por el poder de tu nombre que en este momento retroceda toda enfermedad. Y te pedimos, Señor Jesús, que la presencia de nuestra Madre Santísima nos acompañe en este momento con el rezo del Santo Rosario, oración que ella pidió siempre para que nosotros fuéramos liberados de todos los males y para que pudiera venir al mundo la paz. Además, encabezado por este sacerdote, se ha creado en la parroquia un grupo de San Ramón Nonato Templo Abierto, que consiste en que los feligreses hacen turnos durante el día para que la iglesia esté abierta de 9 de la mañana a 9 de la tarde. La gente que asiste guarda todas las medidas sanitarias.